Radio Negocio y Construcción presenta Hablemos de Construcción Un programa para conversar sobre las últimas novedades de la industria con interesantes entrevistas Conducido por el ingeniero civil Rodrigo Ciarrafia En negocioyconstrucción.cl O en radionegocioyconstrucción.com Escucha nuestra programación e interactúa en vivo con nuestros invitados a través de Google Play LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y radionegocioyconstrucción.com Te espero ¡Suscríbete al canal! 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 www.radionegocioyconstrucción.com y en simultáneo en todas las redes sociales y plataformas de negocio construcción, es decir, estamos en este momento en vivo en LinkedIn, en Facebook en Twitter, en Instagram y en YouTube además puedes descargar la aplicación de Google Play y Apple Store para poder seguir todos nuestros contenidos y todas las cosas interesantes que diariamente estamos compartiendo con ustedes de esta manera, ¿qué hacemos? brindamos acceso gratuito de contenido de valor y de primera fuente para que desde cualquier lugar y tú eligiendo la plataforma que sea más cómoda para ti, participe comentando, compartiendo y recomendando. Nuestro objetivo es movilizar la industria, generar transformaciones y construir oportunidades de negocio con nuevos clientes y brindarles este acceso a información y todas las tendencias a todos nuestros seguidores y auditores. Entonces, si eres arquitecto, constructor, ingeniero profesional de prevención de riesgos técnico, maestro de oficio alumno de la universidad y cumples cualquier tipo de función en un proyecto desde gerente de proyectos estudios, proyectistas, jefe de terreno supervisor, bodiguero en cada programa vamos a compartir información que será relevante para tu desempeño y el éxito de tus negocios ya muchos nos conocen pero si aún no lo haces nosotros nos destacamos por ser una propuesta de valor integral al mercado con multivisualización en multicanales es decir, tenemos revista radio y catálogo la revista si tú estás suscrito y lo puedes hacer de forma gratuita todos los meses te va a llegar la revista además en cualquiera de las redes sociales siempre vas a ver el contenido de la revista de todos nuestros clientes de nuestros columnistas y también de los invitados el segundo aspecto que tenemos que es parte de la multivisualización en multicanales es el catálogo CI el catálogo de construcción industrializada donde nosotros mostramos las ventajas competitivas de nuestros clientes que tienen productos servicios equipamientos y todo lo que les permite ser líderes de la industria y obviamente la radio negocio construcción que nos permite estar ahora compartiendo con ustedes y que está 24-7 funcionando es la primera y líder radio online de la industria de la construcción bueno les cuento en cada edición desarrollamos un tema especial y en la edición de mayo quisimos conversar acerca de la impermeabilización ¿vale? este tema a todos nos afecta ya sea a nivel personal o en los proyectos y para eso invitamos a participar a dos empresas que son líderes de la industria Altec del grupo Suprema y Switch International Group junto a nuestro panel de contenido ASIM que es la primera organización gremial de impermeabilizadores de Chile toda la participación de Switch y Altec y ASIM puedes verla en la revista y también en todas las redes sociales masivamente y así nos gusta que llegue toda la información a ustedes y es por eso que en este programa de radio de hoy día vamos a tener a los protagonistas de estas empresas y de estos gremios vamos a tener tres bloques en el primer bloque vamos a conversar con la líder de ASIM en la actualidad y luego vamos a tener dos bloques individuales con las empresas y sus representantes de Altec y Switch Group bueno le quiero dar la bienvenida a Carmen Montero que es la presidenta de la asociación chilena de impermeabilizadores ahora se va a sumar en breve aquí está hola Carmen ¿cómo estás? muy buenos días hola muy bien ¿tú cómo estás? muy bien muy bueno un poco de frío en la mañana cuando uno va a dejar a los niños hoy día habían ocho grados nueve grados entonces nos está agarrando el frío hay que colocarse una buena bufanda y taparse bien la cabeza porque si no el frío el aire mira somos permeables mira me salió me salió de chiripa como podamos decir si no nos cubrimos nos entra el agua y nos entra el frío y nos entra el frío el agua necesaria pero dañera el agua exactamente oye Carmen primero muchas gracias por participar en este programa quiero darle las gracias también a Claudia Olmedo que es tu brazo derecho en todo lo que es comunicaciones y marketing que ha permitido que todo esto está funcionando y nos está saludando que está conectada en varias redes sociales para ver cómo lo estamos haciendo y disfrutar todo lo que vamos a conversar Carmen yo creo que la primera pregunta que hay que hacer porque una vez que todos los gremios la mayoría de los gremios están manejados y dominados las presidencias por hombres somos un país machista y hay que quebrar esa tendencia de alguna u otra manera te propusiste para ser la presidenta o o alguien dijo ya hay que coloquemos la Carmen porque la lleva y nos puede llevar a otro nivel y darle otra visión a toda nuestra a toda nuestra asociación gremial eso es lo primero que quiero saber bueno yo no sé habría que preguntar a los otros pero yo creo que tiene un poquito de todo tiene que ver de que las mujeres ellos ven que como mujeres he podido llegar adelante digamos harto tiempo en esto además de que fue una de las fundadoras además de que era importante de que una persona que ya tuviera experiencia dentro de la sim tuviera continuidad para poder ir dándole del paso de a poquitito a los nuevos tiempos a la nueva gente a las nuevas generaciones que queremos renovarnos ¿y qué ha sido esa experiencia? ¿lo has disfrutado? ¿qué significa liderar una organización gremial? porque yo tenemos la oportunidad con negocio de construcción de tener contacto con más de 25 partners de contenido ¿vale? y hay algunos que están súper estructurados con presidencias directores y tienen muchas iniciativas y otros que están desarrollando iniciativas de a poco pero ustedes tienen curso asesoría con congreso es decir están súper posicionados con una temática que ya vamos a estar en el área chica nos afecta directamente pero ¿qué significa liderar esta organización y cuáles son sus desafíos y objetivos? bueno no te voy a decir que es difícil tampoco te voy a decir que es fácil pero yo creo que las ganas que tenemos de que esto siga adelante de que no se nos han caído los brazos por eso ni la pandemia nos mató así que vamos a seguir adelante tenemos muchos sueños muchas cosas que queremos hacer las hemos ido logrando de a poquitito y queremos seguir en esto yo no sé yo creo que si no fuera porque hemos sido un equipo sólido que tenemos súper claro lo que queremos no estaríamos acá y si no contáramos con socios comprometidos tampoco estaríamos acá y eso yo creo que una palanca que es fundamental para que los gremios funcionen cuando yo vengo del área de hormigón y de los fabricados y Chuta Casillo es muy difícil poder organizar a las empresas en un bien común en un objetivo en un foco y cuando yo veo y tuve la oportunidad de conversar con Claudia todas las empresas están alineadas y cuando escucho la respuesta de Switch y de Altec con Fernando con Cristian y con Antonio Pastor hablan de sus ventajas competitivas hablan de la competencia propia de sus productos pero siempre le hacen un guiño súper positivo a nos gusta lo que está haciendo así para poder mostrar lo que estamos haciendo y lo que se debe mejorar entonces eso no lo encuentras en todos los gremios no encuentras ese espaldarazo positivo que digan yo confío en este gremio yo confío en esta organización y eso significa que están comprometidos entonces eso es súper positivo y uno se saca el sombrero cuando yo te preguntaba los desafíos en la revista tú decías mira tenemos compromiso con las buenas prácticas esto es un concepto que trasciende a todo debido a que lo que queremos que hayan productos adecuados buenas especificaciones buenos instaladores pero también que ha dado el círculo virtuoso a toda la participación de ustedes es buen chequeo de que el trabajo de instalación de los productos esté bien realizado ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes frente al mercado con este círculo de hacer las cosas bien y mejor? bueno siempre hay gente que quiere hacer las cosas bien y mejor como hay gente que quiere improvisar también ya lo hay para nosotros contar con un buen producto una buena mano de obra un proyecto bien ejecutado acorde a la situación al lugar geográfico al tipo de vivienda es básico nos ha costado en el tiempo aunque llevamos 10 años llevamos a la asociación y en estos 10 años son muy pocos los proyectos que hay pero hay que es lo bueno ya hay gente que quiere hacer las cosas bien si eso es lo que es importante hay gente que quiere hacer proyectos hay gente que respeta los proyectos hay gente que quiere poner lo que se tiene que poner respeta que después tú vas a entregar un bien a un usuario que está pagando por algo que tiene que estar bueno y pasa a todo nivel pasa a todo nivel con todo tipo de materiales y soluciones constructivas entonces uno dice estamos tratando de reducir costos en detrimento de la calidad y uno lo ve muy seguido cuando uno presenta una cotización de un proyecto industrializado me dice bueno ¿con qué me estás comparando? yo creo que sucede siempre si tú quieres una solución que dure 5, 10, 15 o 20 años y después en tema de imperialización hay que hacerle mantención inevitablemente a una cantidad determinada de años pero esta es una solución que te va a brindar garantía que te va a brindar seguridad el que pase frío entre medio de muro o rendija o techo el que pase agua humedad es terrible es decir todo lo hemos vivido a nivel personal y en proyecto entonces uno dice ¿qué falló? porque da por sentado que oye pide cotización pide producto contrata a la empresa pero se inspeccionó adecuadamente entonces ¿dónde están esos errores en el mercado? faltan normativas faltan más empresas especializadas faltan mejores instaladores ¿dónde está el problema o la oportunidad de mejora? seamos positivos mira mira yo quiero partir diciéndote algo nosotros como asociación nacimos precisamente porque queríamos hacer las cosas bien ya vimos la necesidad de promover y profesionalizar la actividad de la impermeabilización si tú si tú te pones a pensar tengo a un electricista el electricista es una persona que es súper controlada en una edificación si tú o el tipo del gas por ejemplo si tú vas a hacer la entrega de la vivienda te supervisan hay una norma para esto para la impermeabilización no hay norma ¿y cómo es eso? no puede ser no puede ser que no haya norma nosotros como asociación estamos desde hace muchísimo tiempo intentando ser una especialidad reconocida no lo vamos a hacer mientras no haya normas esa es la palabra la frase especialidad reconocida en cada uno de los programas obviamente un estudio se prepara y repasa y uno dice oye si uno se encuentra todos los días con cosas nuevas y en la universidad no me enseñaron de esto no me enseñaron construcción industrializada y de nuevo me enseñaron la impermeabilización no casi que lo dieron como una línea de oye es parte del presupuesto y uno se da cuenta que la impermeabilización es hay una frase que está escrita y que está dicha por Asim es el envolvente final de una estructura en sus terminaciones ya sea de obra gruesa o arquitectónica para poder generar una barrera artificial a la entrada de la humedad entonces chútale oye no podemos no podemos ser tan indiferentes a esta situación porque el usuario sufre esto entonces el tema de las normas ¿cómo lo hacemos para movilizar eso? ¿ustedes están presentando algún anteproyecto? ¿se están comunicando con los ministerios? ¿qué están haciendo para poder moverse? antes de eso te quería decir una cosa imagínate si en la universidad no te enseñan y apenas te mencionan la palabra impermeabilización en la ordenanza general tampoco una vez si es que se menciona ¿cómo puede ser que en una ordenanza general de construcción no esté mencionada la palabra impermeabilización? no está lo otro que preguntaba eso es súper grave y nosotros estamos trabajando para eso hemos mandado cartas al ministerio porque queremos que nos escuchen queremos que sepa que estamos trabajando en normas normas de instalación normas de los mismos productos primero ya salieron un par de membrana asfáltica ya salieron incluso una publicada hace poquitos días dos días atrás estamos con la membrana asfáltica con los poliuretanos con la instalación con los proyectos que es importantísimo hemos tocado puertas hemos tenido reuniones el ministerio ha mandado cartas pero todavía sin respuesta bueno hay que seguir empujando después tomas el link de este video y con las buenas relaciones que tienen ustedes con los directivos y los jefes de área del MIMBU hay que plantearle mira acá hay un hay un reclamo pero al mismo tiempo hay una oportunidad de mejora es decir estamos preocupados para que esta cuestión funcione es decir te estoy estoy haciendo un llamado a la atención como presidente de la CIN porque tenemos empresas que quieren que quieren hacer las cosas mejor pero mira me hiciste acordar me has hecho recordar el que cuando uno participa en normas siempre hay generación de anteproyectos o alguien se tiene que hacer cargo de una preparación básica y si en esa etapa preliminar o etapa temprana no estaban las personas idóneas para poder establecer la problemática actual los planes de acción y el camino para resolver y atender eso e implementar esos planes te encuentras con normas que tú las lees a veces y dices chuta pero no se atendió la problemática de verdad y puede pasar con muchas normas hoy día y eso no es un problema del INN en mi opinión es un problema de cuál es la metodología para poder atender los problemas a través de normas manuales de forma adecuada y que participen las voces autorizadas exactamente nosotros en estas tareas hacemos equipos de trabajo con proveedores con instaladores con gente que entienda de lo que es el producto de lo que es la instalación del producto de los problemas que se generan además contemplando que somos un país súper distinto a muchos acá llegan productos norteamericanos europeos pero la situación geográfica nuestra es distinta el clima nuestro es pero súper variado el tema de los sismos también que no se presenta en el país nuestros hormigones además son súper distintos a los de otros lugares tú no puedes comparar un hormigón chileno con un hormigón de Norteamérica eso no puedes compararlo y no toda la gente lo maneja entonces tú realmente no el hormigón funciona pero es que el hormigón no es el mismo nuestro no es el mismo hay que considerar un montón de variables no es cierto es cierto mira me hiciste de nuevo cuando me hablas del hormigón en concreto yo estuve hace unas semanas en Panamá por un tema personal de una asesoría y veía que todos los techos tenían cierta inclinación mucho más importante que en otros países me decían mira Rodrigo hace cinco días he tenido suerte no ha llovido pero cuando llueve ha llueve y queda son ríos de agua por todos lados pero no se inunda es decir esto o fluye y obviamente todos los elementos de protección y de permeabilización funcionan ni siquiera me había acordado que estábamos desarrollando el tema de permeabilización pero esto afecta a todos los países de Latinoamérica y por eso la importancia de Altec y Switch que van a participar en los siguientes bloques para poder mostrar su experiencia tanto en Chile y Latinoamérica ¿qué mensaje le vas a dar a todas las empresas los socios actuales los socios profesionales y de empresas y los que tienen que sumarse a su asociación gremial para tener un objetivo común ¿cuál es tu mensaje y cuál es la invitación? a ver los invito a participar y a comprometerse con lo que todos queremos un país mejor bienestar para nuestra gente que hagamos las cosas bien que que seamos derechitos que que hagamos lo que hay que hacer y cómo se tiene que hacer que seamos respetuosos de eso lo podemos hacer lo hemos empezado a hacer yo con todo lo que hemos hablado no quiero decir que nuestro país sea no hemos avanzado muchísimo en comparación con otros somos pero una joya realmente hemos avanzado muchísimo ¿ya? y no es malo es malo compararse pero sí hemos avanzado muchísimo y yo estoy súper orgullosa de eso y yo creo que algo tenemos que ver nosotros también en esto de todas maneras yo creo que nos falta disciplina en la industria de la construcción cuando uno tiene la oportunidad de participar también en la industria minera oye uno llega a decir que está tanto protocolo procedimiento documentación diagrama de flujo empieza acá avanza acá termina acá pero tú ves que las cosas puede que tengan un rendimiento menor por el tema administrativo pero tú después ves que esto súper claro los alcances los deberes las responsabilidades y el producto que te pidieron que tú lo ofreciste terminas entregándolo y no hay y no hay por el lado ninguna observación está todo bien ordenado yo creo que es eso cuando te escucho nos falta disciplina nos falta un poco de orden pero al mismo tiempo es compromiso porque si uno quiere tener disciplina y hacer las cosas bien te encuentras con profesionales que lo dicen ya colócale así nomás colócale ese material oye pero si no era un solo material hay que poner una capa hay que poner una multicapa es la solución que te permite atender la impermeabilización de ese sector en esa unión y lo he escuchado y lo he visto así que no me van a contar cuento yo creo que nos falta especificar adecuadamente nos falta diseñar adecuadamente y que participen los actores en etapa temprana adecuado el que construye el arquitecto el proveedor de materiales el instalador y el inspector y ustedes lo tienen en Asim tienen a todos esos actores y están creando un buen volumen de masa crítica técnica para poder transformar esta industria y hacer las cosas mejor cuéntanos una chiquitito antes es muy importante que se tenga siempre en consideración lo que nosotros le decimos a nuestros clientes como yo tengo una empresa instaladora de internalización lo que nosotros le decimos al cliente la mitad de la tarea la hacen ellos que ellos nos entreguen una superficie adecuada va a significar que el producto va a funcionar como tiene que funcionar y además si las otras especialidades tienen respeto por el trabajo que se hizo va a funcionar bien ahí está el secreto exacto con esas frases con esas frases yo me quedo y antes que te puedas despedir Carmen que ha sido entretenido este ratito conversando cuéntanos cuándo el congreso y a quienes están invitados a participar todos están invitados a participar nosotros tenemos nuestro quinto congreso que se va a efectuar como ha sido siempre en la universidad central en la primera semana de octubre ya empezamos a hoy día subimos a la página nuestra invitación el tema va a ser calidad de la impermeabilización ya como de costumbre vamos a tener invitados de todos lados va a haber proyectistas va a haber instaladores va a haber proveedores va a haber profesionales de otras especialidades que también están relacionadas y nacional internacional estamos internacionales hace harto rato ya estamos súper orgullosos de eso también súper orgullosos de eso hemos llegado gracias a la pandemia incluso gracias a la pandemia llegamos a todo chile y además fuera del país también estamos contentos que bueno va a ser todo un éxito este congreso ustedes son partners de contenido de negocio construcción por lo tanto vamos a poder mostrar lo que vayan a realizar en este importante evento y uno siempre sale con ideas algunas buenas y otras malas pero que a la universidad central me van a tirar la oreja por lo que voy a decir por ejemplo pueden hacer una dinámica diciendo ya vamos a hacer una revisión y una inspección del estado de la impermeabilización del edificio donde vamos a hacer esta actividad y lo hacen previamente ¿vale? y después de hacerlo pueden mostrar incluso a la universidad a la universidad le dicen mira vamos a aplicar una solución que te permite cumplir con los estándares de impermeabilización con los cuales fue diseñado el edificio entonces hay que mostrar hay que mostrar con ejemplos en mi opinión y casos reales ¿vale? porque uno a veces cuando ve tanta definición y esquema pero qué mejor que mostrarlo en un caso real ahí ven ustedes sus tiempos la impermeabilización del mismo edificio donde van a estar hacer una muestra de cómo se impermeabiliza y mostrar los errores típicos mira esto no se hace esto está bien hecho una idea es una idea ahora eso hemos hecho algo similar en el tercer congreso por ejemplo hicimos la reparación de una cubierta de un colegio que estaba en pésimo estado se reemplazó la cubierta se impermeabilizó y se mostró paso a paso se puso un video ahí una proyección después hacemos demostraciones también en vivo en los intermedios en el congreso hemos presentación en vivo los proveedores de distintas materialidades tipos de soluciones intentamos hacer de todo un poquito bueno les quiero contar a todos que hemos estado conversando con Carmen Montero que es la presidenta de la asociación chilena de impermeabilizadores que ha sido una entretenida conversación que nos ha contado de inicio a fin todo lo que hacen en la asociación así que quiero quiero agradecerte Carmen este ratito esta disponibilidad que has tenido y la buena onda que es lo principal para poder llevarse bien conversar y generar cambios en la industria ¿qué te pareció participar en este programa Carmen? te confieso que estaba súper nerviosa porque nunca había tenido una experiencia no jamás estaba nerviosa pero pero agradezco mucho que nos den la oportunidad de de llegar a más personas y la oportunidad de demostrar que hay personas como nosotros somos un grupo no muy grande aún queremos seguir creciendo pero somos un grupo de personas interesadas en hacer las cosas bien ya en en hacer las cosas bien y y en pensando siempre en el bienestar de todo ya este para nosotros vivimos de esto evidentemente es nuestro pero más que eso es es lo que amamos o sea pregúntenme a mí yo amo lo que hago es mi vida yo me he dedicado toda la vida a esto ya llevo 20 años más de 20 años en realidad en la hipernalización entonces como todos los que estamos en esto nos dedicamos a esto queremos hacerlo bien a mí a mí a mí es un tema que me encanta bastante con cada edición de esta persona que tratamos de visibilizar para que muestran sus conocimientos sus ganas de hacer las cosas mejor y estamos muy contentos también con lo que fue la participación de ustedes y de Fernando también que es tu partner y participa en Asim y de las dos empresas que mostraron y que las vamos a tener ahora a continuación así que Carmen te mando un abrazo que bueno que la pasaste bien y logramos conocer mucho más de Asim les deseo un éxito en todas sus cosas a Claudia Olmeo que nos estuvo mandando mensaje ahí que está conectada en todas las redes sociales te pasaste Claudia con todo el apoyo para poder desarrollar esto de manera exitosa Carmen te mando un abrazo y muchas gracias por participar les cuento a todos gracias muchas gracias y cariños a todos los socios y a la Claudita especialmente a Fernando Guerra que es nuestro asesor técnico un abrazo Carmen muchas gracias adiós chao les cuento les cuento a todos que estamos en el programa hablemos de construcción con el tema de la especial de impermeabilización que hoy día es parte de la última edición de la revista negocio construcción pueden ver a mi costado descarga gratis la revista de Maggi cuál es la ventaja una vez que ya te suscribes gratuitamente todos los meses te va a llegar una revista espectacular que está con más de 20 secciones digitalización BIM construcción en acero madera prefabricado liderazgo con los principales referentes que tenemos un cuadro estable de expertos y expertas y también invitados que buscamos en Chile y Latinoamérica les recuerdo que acabamos de conversar con ASIM la asociación chilena de impermeabilizadores y ahora vamos a continuar con el bloque conversando con una de las dos empresas que participaron en el especial de impermeabilización acuérdense estamos en vivo desde triple W radio negocio de construcción y en todas las redes sociales tenemos gente que nos está saludando y estoy viendo ahora acá mis multipantallas si parezco estos lugares de operación de concesiones de autopistas hay gente en Instagram otros en Twitter saludando otros en YouTube saludando muchas gracias pero los invito a hacer preguntas los invito a contar sus experiencias sus problemas y cómo se deberían resolver varias cosas que pueden estar sufriendo o viviendo en sus proyectos bueno vamos a continuar este bloque de participantes y le quiero dar la bienvenida a Fernando Inostrosa de la empresa Altec del grupo Soprema veamos acá Fernando hola Fernando ¿cómo estás? hola Rodrigo mucho gusto gracias por la invitación ahí vamos a cambiar el logo arriba porque ya no está la asociación chilena ahí me permite pero somos parte así que no hay problema buenísima respuesta buenísima respuesta no hay problema pueden salir juntos con Fernando nos reímos porque nos conocemos hace 25 años pero cuando yo te conocí Fernando tú ya eras grande porque yo era recién salido de la universidad no 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 y estás igual entonces no te han pasado los años encima no efecto de los productos químicos tienen un buen desarrollo en las personas oye me gustó oye primero primero contarles que Altec Altec son especialistas en impermeabilización y aislamiento Altec nace bajo el alero de Suprema Suprema es una corporación multinacional que se dedica a la fabricación de productos innovadores de impermeabilización aislamiento técnico y acústico entre otras especialidades y fue fundada en 1908 en Francia 1908 estamos hablando de una empresa que tiene más de 100 años de experiencia Suprema opera actualmente en más de 90 países con 7100 empleados posee 60 plantas de producción 13 centros de investigación y 22 centros de capacitación en 8 países es decir Altec es una empresa con una trayectoria un posicionamiento y una experiencia que obviamente nos va a brindar ahora con algunos ejemplos de lo que vamos a querer conversar con Fernando oye tremenda empresa Fernando ¿cómo llegaste a Altec? yo te conocía en temas de concreto y aditivo hace 20 25 años ¿cómo llegaste a Altec? porque es una muy buena empresa bueno Altec compra Suprema compra a Altec en 2019 Altec parte como una empresa de capitales nacionales que la empresa Suprema adquiere en 2019 con la intención de posicionarse en Latinoamérica fuimos los primeros en tener una posición como distribuidores acá en Chile ya ya existe una empresa en Dacil que es Denver y Rockfibra que también pertenece en el grupo que va en la en la política de Suprema de ir comprando compañías y posicionando en este rico continente bien 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 mira hay una foto yo quiero mostrar de inmediato la foto con la que tú empezaste la la participación en la revista porque es un tremendo proyecto que es súper bueno déjame ver que se conecte ahí está esta es la foto con la que empieza tu presentación en la revista yo creo que lo mejor es mostrar qué producto estamos habiendo ahí y qué proyecto es empecemos al tiro el área chica y de ahí empezamos a ver el detalle de todos los otros productos y soluciones que tienes bueno este esta foto en particular es ventonita de la marca Voltex está en los hospitales de la red Maule que gracias a Dios estamos participando en ello en toda la impermeabilización bajo cota cero y la gracia de la ventonita es que funciona en forma permanente va en las fundaciones y genera una impermeabilización activa o sea al ser un producto unario tiene un buen desempeño en este tipo de soluciones mira yo quedé sorprendido con todas las soluciones que te hacen ahora te voy a preguntar en los proyectos que participan pero para para poder lograr entregar su propuesta de valor dónde empieza su responsabilidad dónde empieza su servicio cuál oye yo tengo un proyecto y tengo que construir un edificio quién me ayuda a Altec en mi proceso de compra instalación y elección del producto cómo funciona todo tu modelo de atención para la gente que nos están escuchando bueno nosotros bueno como el resto de la industria hay que partir del inicio y venir con la especificación un poco siguiendo el hilo de la conversación con Carmen la especificación es lo fundamental en la evaluación de los proyectos hay que considerar no sólo el tema de la impermeabilidad sino que también la aislación acústica y térmica un poco lo mencionaste con Carmen y tiene que ver con la estrategia de Suprema de verla envolvente y la enfermeabilización para nosotros no es que sólo evite el agua sino que tiene que ver con la durabilidad de los proyectos el hormigón se fisura o sea por mucho que tenga sobre 250 kilos de cemento se va a fisurar y el hormigón funciona fisurado entonces el problema tiene que ver con eso cómo nosotros somos capaces de poder aislar porque si no lo asociamos sólo a impermeabilidad viene incluido la corrosión o sea si pasa el agua se corre la estructura hace poco en Estados Unidos se vino abajo un edificio que estuvo por problema de corrosión así que la impermeabilización tiene que estar vinculada con la durabilidad de la estructura y si no somos capaces como industria de entender eso vamos a tener un problema en poco tiempo ya tenemos estructuras que tienen más de 50 años de hormigón que quizás tienen un problema grave de corrosión y eso hay que tratarlo y hay que tratarlo desde el origen que tiene que ver con los proyectos ¿Dónde tú crees que está el problema básico acá? ¿Es una inadecuada especificación y ustedes tienen que corregirla? ¿Es una compro un material que no es el que cubre como una capa o multicapa o los instaladores? ¿Dónde crees tú que están los principales problemas que tenemos hoy día en la actualidad en temas de impermeabilización en el mercado? Yo creo que parte por el desconocimiento también lo que conversaba es con Carmen tiene que ver con la capacitación en términos de las universidades materialidad se ve muy poco hoy día existen distintas tecnologías que pasan por prefabricados como membranas fálticas sintéticas poliuretano acrílico poliurea que todas funcionan y tienen sus características y dependiendo del proyecto se aplican y lo otro tiene que ver con el presupuesto o sea la impermeabilización no pasa del 2% de un proyecto y la verdad tiene la atención de ese 2% pero lo que no se considera son los impactos que generan al no realizar la impermeabilización que fácilmente van a 5 veces más de los que tenía presupuestado desde el principio entonces entramos de nuevo a que en etapa temprana hay que evaluar adecuadamente no el costo solamente de la construcción y que quede operativo en corto plazo o que se use en corto plazo sino medio plazo y largo plazo de nuevo el ciclo de día es decir estamos incluyendo en el presupuesto el que el que mi producto quiero que dure 5 años y tengo un costo de mantención o dure 15 años y tengo un costo de mantención yo creo que ese es el problema de un virus que tenemos que tenemos en el mercado que la evaluación de proyecto parece que nadie se leyó el libro de Nacir Zapag que te dice cómo incluir todos los efectos de su operación y mantención en el tiempo en el tiempo cero y ese es tu real costo del proyecto yo creo que ahí es donde tenemos que mover palancas Fernando absolutamente y es un poco porque fue una intención de participar de Nacir tiene que ver con movilizar a la industria a darle la importancia que tienen estas disciplinas o sea Carmen lo grafica con la especialidad de electricidad y de gas podemos hablar de la aislación que incluso está más regulado que la impermeabilización y si uno no aborda este problema de forma integral va a generar los problemas y genera los problemas que tenemos hoy día mira te voy a mostrar un par de imágenes que son las que tú nos compartiste sobre sistemas de impermeabilización porque uno los ve y dice wow yo con suerte veo una capa nomás cuando veo impermeabilizaciones o no tengo la oportunidad de hacerlo con más detalle pero es importante explicarle la importancia por ejemplo veamos lo que son las membranas asfálticas impermeabilización bituminosa muéstranos y explícanos qué significan estos tres sistemas de impermeabilización y dónde se deberían ocupar mira como ves primero van unas barreras de vapor que son asfálticas en el caso de las membranas viene la membrana viene un aislante viene la separación con un geotextil la aislación térmica y después viene la terminación final como puedes apreciar en las tres imágenes si uno solo ve impermeabilización y no tiene considerable aislación genera un problema por eso el negocio de Soprema se ha sostenido durante mucho tiempo porque reitero ve la integralidad del elemento mejorando mejorando la habitabilidad y el confort dentro de los edificios es cierto cuando cuando empecé a aprender de ustedes no era solamente la impermeabilización de la pantalla del agua en sus diferentes estados sino también el acústico y el térmico hay un video muy bueno de ustedes que dura como 15 minutos pero no lo voy a mostrar la carta pero muestra cuando tú estás en un edificio y se escucha todo lo que está pasando en el piso de arriba y piso de abajo y que eso sí se puede atender hoy día con buenos productos absolutamente bueno la pandemia al estar confinados nos dimos cuenta de todo el ruido que uno genera y que generan tus vecinos o sea yo creo que es una oportunidad explícanos esta impermeabilización sintética de PBC y TPO ¿de qué trata? bueno igual que la anterior siempre está en la mano de la de la aislación térmica una que tiene que tiene XPS y otro PIR que son aislantes por lo general se usan para galpones industriales y la gracia de las mantas sintéticas tiene que ver con la durabilidad que tienen en el tiempo y en este caso en el color blanco nos aporta la eficiencia energética con todo el sistema Cool Roof que tenemos también es súper importante asociar eso o sea hoy día existen tecnologías en términos de que pueden ser más eficientes y un poco lo que apunta Suprema que tiene que ver con la eficiencia energética aislar un edificio aparte del confort tiene que ver con subir menos energía y que eso va directamente con los efectos del cambio climático que por lo menos Suprema está preocupado de verdad no es un eslogan sino que todos nuestros procesos y todos nuestros productos tienen ese plus adicional que tiene que ver con la mejora del medio ambiente ya tanto en puntos libres o bajando el calor de las cubiertas que sobre uno en verano puede estar en una cubierta que está con membrana fáltica color negro y la temperatura puede llegar fácil a los 80 grados que eso se transmite directamente a la vivienda si es que no está bien aislada por eso la aislación y la impermeabilización para nosotros va de la mano y es una sola cosa no se ven por separado sí porque finalmente es una impermeabilización para todo tipo de 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 impacto o de o de como no sé cuál es la palabra impermeabilización frente a todo tipo de de materialidad o de o de gas o de líquido o de ruido es decir es un envolvente total si la palabra está exacta si no tenemos que decirlo si la palabra envolvente está clara absolutamente y ese es lo que nos motiva nos mueve entregar capacitar entregar la información a través arquitectos proyectistas nosotros colaborando con las especificaciones la firme la firme Fernando llega alguien y dice oye quiero este producto tanto y tú te das cuenta que oye te está pidiendo solamente esta lámina y esta cuestión viene en un multicapa o en un multiproducto y se tiene que aplicar de esta manera pasa mucho que les piden algo que es parcial y les tienen que transmitir y enseñar a ese arquitecto o a ese encargado de adquisiciones oye lo que me tienes que pedir es otra cosa como están haciendo esa transferencia tecnológica como están enseñando a que a que pidan bien porque si la especificación ya está sacramentada hay que va a ir contra la contra la venta futura que tú tengas porque si te pidieron el producto A y ese producto A es parte de un ABC tú tienes que decirle que no es solamente la entonces cómo hace esa diferencia en el mercado para que entiendan que tienen que comprar el pack mira nosotros tenemos una ventaja en términos que tenemos distintas materialidades yo no peleo con la materialidad si a alguien le gusta la membrana asfáltica perfecto elijamos la mejor membrana para tu proyecto o si le gusta la membrana de PVC TPO o las sintéticas también si nosotros nos preocupamos de que algunos productos que pueden estar mal especificados de corregirlos y por eso la colaboración es permanente con los proyectistas constructoras y nuestros partners que son los aplicadores nuestra característica nuestra estrategia está muy orientada a las personas quintalas las empresas constructoras que se dedican a la internalización de asesorarlos capacitarlos en la aplicación de los productos y en la elección del mejor material para el proyecto mira me mostraste vimos las membranas asfálticas vimos las las membranas sintéticas y ahora vamos a ver las membranas líquidas ¿de qué trata esto? bueno estas son las tecnologías entre comillas más modernas que existen en términos de día antes las dos anteriores son empresas que son productos que son premoldeados que se fabrican y tienen y tienen una estas son membranas que se realizan in situ vienen en su formato líquido y que se aplican en varias capas y en eso pueden haber membranas acrílicas de poliuretano poliurea silicona en algunos casos entonces ahí también se amplía también la gama de soluciones para la industria y va a depender mucho de lo que necesita por ejemplo para una vivienda es suficiente con una membrana acrílica que puede andar súper bien pero quizás para un galpón industrial la mejor solución sea una membrana líquida de silicona que va a tener mayor durabilidad en el tiempo ¿cuál es hoy día el producto estrella que está saliendo desde Alte? el que más sale porque el que tiene mejor resultado ¿cuál es tu proyecto punta de lanza? hoy día nosotros somos muy fuertes en todo lo que es membrana asfáltica membranas sintéticas y membranas líquidas que es la verdad básicamente no hay ninguno en particular que esté sobre otro sino que en realidad en esta época hemos sido exitosos en la introducción de estos tres materiales tenemos varios proyectos donde se consume mucho membrana sintética en particular PVC tenemos otra la Ventonita que toda la red MAULE está utilizando para sus fundaciones todos los proyectos que tenemos que están ocupando nuestras membranas líquidas de poluretano y sin mencionar el producto el más básico que tenemos que es la membrana cementicia flexible que la utilizan en forma regular todas las constructoras mira voy a mostrar otra foto esta primero que estamos viendo ¿vale? y segundo a cuánto tiempo uno debería hacer mantención de lo que tú aplicaste bueno y cuánto tiempo pasa la verdad y no se está haciendo mantención y se ve un problema la típica es mía te pregunto no pero que fácil de responder y te voy a te voy a responder con varias preguntas porque va a depender si la si los elementos están están expuestos o no y nos pasa mucho que con la impermeabilización un punto que tocaste muchas de las soluciones de impermeabilización no se ven las personas que habitan eso ocupan los recintos ni siquiera saben que existen quizás también ahí puede haber una explicación del por qué no tiene la importancia solo los sistemas transitables o las cubiertas con roof las que hay que hacer una mantención que tiene que a por lo menos tres cuatro años dependiendo de la materialidad nosotros tenemos garantías de cinco diez quince años con las respectivas mantenciones dependiendo del tiempo por ejemplo lo que estamos viendo ahí es una impermeabilización de pururetano bajo después de eso va a haber una sobre losa así que no no va a estar expuesta así que por la durabilidad va a ser lo que dure la estructura salvo que exista alguna un evento mayor que genere fisuras que habrá que impermeabilizar y reparar interesante porque es como lo que pasa en nuestras casas lo que uno busca no encontrarse con que algo funcione mal y es re difícil yo hace un par de años nomás empecé a tener mi archivador como los viejos mi archivador diciendo a ver esto va a fallar o tengo que hacer la mantención todos los años esto cada seis meses y esa cultura de hacer mantención en cosas tan básicas como en los electrodomésticos es lo mismo en el techo de la casa oye tengo que subir a limpiar el techo y me doy cuenta que los claditos donde estaba agarrado la superficie de contacto tengo que taparlo tuve que ir ahí a una ferretería grande para ver ya que le he hecho y ahí está el problema que le he hecho que aplico como lo aplico la verdad hice el loco como dos días le decía a mi esposa no no si estoy estoy aplicándolo es más lento mentira el primer día aprendiendo de cómo se mezclaba y cómo se aplicaba y el segundo día aplicándolo de verdad y adecuadamente entonces eso pasa a todo nivel en proyectos y también todas las casas particulares entonces yo creo que hay un tremendo nicho puede ser menos cantidad pero puede ser más repetitivo de personas que tengan que hacer la mantención en sus viviendas no nosotros ahí funcionamos y la verdad haciendo preguntas o sea no existen los productos mágicos que funcionan para todos entonces ahí nuestro rol es hacer las preguntas y empezar a determinar igual que un doctor cuál es cuál es el problema cuál es la causa raíz para elegir en este caso el mejor remedio para el problema que tiene funcionamos así y esa es nuestra lógica porque entendemos que cualquier material va a depender y va a funcionar bien dependiendo de dónde lo aplicas el material por sí solo no es una solución sino el conjunto que tú le das a la utilización del mismo Mira les quiero contar a todos que estamos en vivo desde radio negocioconstrucción.com y transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales de negocio construcción nuestro programa Hablemos de Construcción con el especial de despremeabilización ya tuvimos la oportunidad de hablar con Carmen Montero que es la líder de ASIMP y ahora estamos conversando con Fernando Inostosa que es gerente técnico comercial de Altec Soprema y nos está contando todo a su ventaja competitiva sus productos sus soluciones su experiencia es inevitable qué proyectos hoy día están participando y qué proyectos se vienen ¿cuáles son estos? oye son proyectos grandotes los que participan estaba viendo ahí el resultado no bajan de hospital colegio son grandes superficies que hay que atender bueno y también ahí hay economías de escala que te permiten ser competitivos en precios pero ¿qué proyecto importante te gustaría citar que fue un caso de éxito y qué proyecto se viene? o sea yo creo que lo que estamos haciendo hoy día en lo que están en construcción que tiene que ver con la red Maule yo creo que son son emblemáticos para nosotros en términos de posicionarnos como un proveedor confiable en términos de entregar en los tiempos y en las formas que corresponden pero claro hoy día la economía no está en un proceso de cambio todo lo que es el segmento inmobiliario está un poco comprimido así que los grandes proyectos de infraestructura son los que hoy día tienen nuestra atención y en particular nosotros como lo mencioné anteriormente los aplicadores que son nuestros socios estratégicos y de verdad que acá encuentran una solución en tiempo y en forma o sea nuestra estrategia está orientada a ellos que ellos puedan venir a comprar en el día llega la orden en la mañana y nosotros podemos entregar sin ningún problema porque tenemos la logística para poder atenderlos porque en realidad ellos son nuestros partners y ellos utilizan nuestros productos y son nuestros mejores representantes fuera del mercado así que ahí nos ayudan a generar una mayor cobertura y llegar a todas las obras que es nuestro interés bien bien Fernando ¿cuál es tu mensaje? primero agradecerte por este ratito que estuviste participando espero que la hayas pasado bien tratamos de hacer entretenido después me colocan hacen un cuestionario de ¿fue simpático? sí ¿fue entretenido? sí ¿fue? no Rodrigo fuiste fome hay una frase que se te olvidó oye Pedro me tiene cortito entonces yo hago esta pregunta igual porque si tú me dices que la pasaste bien ya el cuestionario da lo mismo cuéntame ¿qué te pareció esta dinámica la actividad y lo que estamos haciendo con negocios de construcción en la rata? no o sea yo creo que es súper importante colocar estos temas lo que decía Carmen en términos de la certificación de la normativa tenemos que mover la industria a seguir creciendo a ser más profesionales y la verdad me sentí súper cómodo tenemos la ventaja que nos conocemos de ya bastante tiempo así que muchas gracias por la invitación y el mensaje es que sigamos creciendo como industria que nuestros socios sigan creciendo porque si crecen ellos crecemos en forma conjunta bien bien yo quiero agradecerte Fernando ha sido muy entretenido he aprendido leyendo lo que fue tu participación en la revista y también todo lo que nos has contado ahora clarito todas las preguntas súper bien respondidas tienes un conocimiento técnico y comercial muy bueno y eso permite que cuando te contacten te puedan uno pueda atenderse de manera adecuada y no tener dudas que vamos a tener un buen servicio de arte con Suprema y ahora vamos a colocar un video de cierre que es un video muy entretenido de ustedes déjame ver si ahí me lo me lo autoriza la jefa de soporte a ver o me dicen que tengo que ponerlo yo no sé vamos a ver estoy esperando que me lo autoricen o si no no a ver ¿cuál es? ¿soporte lo va a colocar usted o lo coloco yo? oye que el otro día el otro día te preguntaba Fernando ¿dónde andabas? andabas la base de Suprema ¿dónde está? ¿en Latinoamérica o en Europa? cuando Guillermo andaba llegó hace poco andaba en Francia estuvo dos semanas allá en un típico estas multinacionales hacen encuentros y Guillermo participó así que estuvo ahí y nos trajo hartos regalitos de Europa el jefecito ya mira acá está acá está vamos a colocarlo en Suprema el lema que nos ha mantenido unidos durante más de un siglo es la valentía nuestra visión es clara queremos diseñar e implantar las mejores soluciones sostenibles para construir renovar y mejorar la habitación una de las principales preocupaciones a nivel mundial es el medio ambiente los 15 centros de investigación y desarrollo trabajan en soluciones innovadoras y sostenibles desde Suprema apostos por formar compartir y transferir conocimientos y experiencias invertimos en la creación de soluciones alternativas promoción de ciclaje y en la integración y la concienciación en el medio ambiente así como en la economía circular en todas nuestras actividades Suprema es un negocio familiar que siempre ha sido capaz de inventar y reinventarse para seguir avanzando durante más de un siglo tres generaciones de emprendedores se han sucedido lo que ha permitido convertir a Suprema en un grupo internacional nuestra independencia nos permite tomar decisiones atrevidas innovadoras y estratégicas que nos permiten afrontar cualquier reto el grupo está presente en 90 países con 76 plantas y 8.000 colaboradores que comparten y encarnan esta visión cada día gracias a nuestra firme determinación y a una continua conciencia medioambiental estamos haciendo que SOMAD crezca para convertirse en líder mundial en soluciones sostenibles para una edificación responsable hoy más que nunca continuamos trabajando en soluciones alternativas para construir un mundo mejor para aquellos que viven en él Soprema el futuro ha comenzado bien muchas déjame aparecer acá vamos a sacar esta sección este video sáquenme el video por favor Fernando quiero darte las gracias por tu participación este ha sido el no gracias a ti bien que bueno que bueno y espero que se se están sumando hay una sección de permeabilización que lo está esperando para que puedan mostrar sus ventajas competitivas todos los meses así que esperamos verlos pronto que te vaya bien a nivel profesional y también a nivel personal que estés muy bien así que un abrazo para ti Fernando vale muchas gracias por la invitación y reitero o sea mientras que crezca la industria vamos a ver crecer todo así que un poco participar en esto nos ayuda mucho en el enriquecimiento personal y profesional así que muchas gracias por la invitación y la iniciativa bien un abrazo Fernando bueno este ha sido el bloque adiós adiós este ha sido el bloque participando con Fernando Inostroza de la empresa Altec les recuerdo que estamos en el programa hablemos de construcción con el especial de impermeabilización que ha sido presentado en la edición de mayo de la revista negocio construcción que acuérdense la pueden descargar y suscribirse gratuitamente y así les va a llegar todos los meses una interesante revista con contenido de valor y de primera fuente bueno vamos a seguir con el último bloque y quiero darle la invitación al representante y líder de la empresa Switch International Group Antonio Pastor así que ahora le vamos a dar la bienvenida por aquí vamos a ver acá está hola Antonio hola hola estamos estamos jugando estamos jugando con el con el teclado acá de la pantallita ya no van a tirar la oreja Antonio primero bienvenido muchas gracias por participar te luciste en la revista mostrando tu despertiz y tu conocimiento en temas de impermeabilización así que te doy primero la bienvenida ¿cómo estás Antonio? muy bien muchas gracias feliz por estar acá contribuyendo un poquito más y entendiendo un poquito más lo que es cotidiano para nosotros pero no necesariamente para el resto de la gente bien quiero contarles a todos primero que Switch International es una empresa chilena que forma parte del grupo ¿le digo WI o le digo WI? WI vale con sucursales en Chile Bolivia y distribuidores en toda Latinoamérica desde los 90 están comprometidos con el desarrollo e innovación orientado en la búsqueda de productos y sistemas que puedan convertirse en una referencia del sector constructivo con el objetivo de aumentar la durabilidad de los proyectos de impermeabilización mira me gustó eso expresando nuestra voluntad de destacar de forma original y garantizada productos debidamente certificados tanto a nivel nacional e internacional ¿cuál es hoy día la ventaja competitiva de Switch International Group Antonio? ¿qué es lo que hace esa diferenciación para que sean líderes de la industria? mira para comentarte un poquito y un poquito lo inicio y sobre todo desde la labor que tengo yo desde iniciando como gerente técnico que también es un punto bien importante el entender que estos productos son sistemas que se componen de productos nosotros trabajamos sistemas que se componen de productos muy técnicos que es un punto bien relevante son productos muy técnicos que tienen un grado de tecnicismo no menor dependiendo de las tipologías de productos ahora entendiendo eso a mí me gusta hacer siempre esta diferencia nosotros no compramos productos por catálogo nosotros trabajamos con fábricas haciendo desarrollos de productos especialmente para el mercado chileno a mí siempre me gusta hacer esa diferencia porque la relación técnica que tenemos con la fábrica es de muy alto nivel es una relación muy hermanable en ese sentido que me permite trabajar directamente hacer levantamientos de lotes de producción de temas de calidad que vienen directamente desde fábrica y de acomodar algunos productos al mercado chileno que eso para mí esa experiencia es bien notoria eso nos permite asegurar temas de calidad asegurar stock que es un tema bien crítico que está pasando en Chile asegurar que efectivamente esos grandes proyectos se puedan cubrir con la necesidad de productos y esos productos estén en Chile es un tema que está siendo muy habitual para nosotros las categorías y las categorías de productos nos permiten navegar bien en ese sentido atendiendo a todo el espectro de clientes que tenemos nosotros tenemos principalmente instaladores los instaladores nosotros trabajamos con instaladores pequeños medianos y grandes todos son bienvenidos en esta casa y todos son son bien recibidos para poder desarrollar en conjunto con ellos oye pero con todo llegó Antonio pero vendiéndola así pero perfecto de eso se trata es mostrarse yo le dije con todo vamos y Antonio pero disparó perfecto es que es el objetivo es que es el objetivo Antonio porque porque tú bueno todos han señalado cosas interesantes pero tú señalaste de que estos son productos especializados pero son productos que son multiproductos porque finalmente no colocas una capa colocas varias y cuando yo veo tu entrevista tú eres muy muy haces mucho hincapié al conocimiento transversal que debe haber de toda la cadena de valor de los participantes en un proyecto tú eres arquitecto estás en la primera línea mira en ese sentido para nosotros funciona la lectura es bien simple pero bien específica o sea nosotros primero tenemos que entender que cualquier producto de impermeabilización va a ir relacionado directamente con algún tema de diseño o de arquitectura si la arquitectura no reconoce y no conoce los sistemas de impermeabilización va a ser muy difícil que la arquitectura dé una respuesta para poder aplicar los productos de buena manera te doy un ejemplo básico lo más probable es que los arquitectos se les vaya muy rápido el tema de que en una cubierta se necesiten tener una pendiente los productos de impermeabilización diferentes entre sí se comportan diferentes con diferentes tipologías de pendientes las canaletas de alguna forma tienen que ser capaces de de acumular agua y evacuar agua pero si yo tengo una canaleta por ejemplo de 10 centímetros a un viejo que va a instalar membrana asfáltica no va a poder hacerlo no le cabe ni la mano a un viejo en una canaleta de 10 centímetros entonces si la arquitectura no es capaz de recibir los elementos básicos de impermeabilización de ahí para adelante vamos a estar truncados en lo que podemos hacer y en la mejor opción y en el mejor resultado de la impermeabilización ¿y cómo logran ustedes transmitirle a los diferentes arquitectos y proyectistas que tienen ejemplos tipo oye si tú tienes esta materialidad ojo que no es lo que he aprendido yo estos días no es solamente la materialidad sino cómo tú generas la unión en estos materiales para cerrar esta envolvente arquitectónica de cualquier estructura es decir es la pendiente es el material y cómo tú estás uniendo entre esos mismos materiales y con otro material más encima en 3D en el sentido horizontal inclinado y vertical es decir me encuentro con que oye no sé nada de impermeabilización o sea estamos hablando que desde hace 15 años atrás las cubiertas de los edificios ya no son cubiertas que reciben agua lluvia son cubiertas programáticas son cubiertas que tienen piscinas quinchos terrazas salas de vento un montón de otras cosas que efectivamente hay que desarrollarlas como corresponden por eso es importante tener todo lo antecedente arriba de la mesa la lectura transversal que hablo yo con respecto a los profesionales son porque mientras más conocimiento transversal exista en el medio más exigencia va a tener el instalador con mayor exigencia de un instalador lo más probable es que tengamos un mejor resultado hermético de lo que estamos haciendo con respecto a las impermeabilizaciones pero esa lectura tiene que estar y hay un manual antecedente el tema es que es complicado porque son muchos actores diferentes y no todos tienen el mismo lenguaje mira ustedes tienen una experiencia de más de 600.000 metros cuadrados en switch international group de productos instalados eso obviamente los coloca como referente de la industria y entre los productos destacan membranas asfálticas de todos los tipos sistemas de poliuretano multisistema láminas drenantes impermeabilizantes líquidos y cementicios y obviamente accesorios de instalación entonces yo quiero mostrar acá un ejemplo cuando tú dices cuéntanos qué estamos viendo aquí y qué proceso se está haciendo qué materiales hay qué objetivo tiene todo eso una lámina asfáltica que si no me equivoco está aplicado directamente sobre una losa la base de aplicación en este caso que son los hormigones son una imprimación asfáltica en base de solvente donde le permite un punto de adherencia a la membrana asfáltica después en caliente para la adhesión del producto la membrana asfáltica en este caso que es mineral es una membrana que tiene resistencia UV que el grano le permite generar una resistencia UV que es un poco atemporal la membrana asfáltica en estos tiempos porque con el tema del clima y de la variación de clima que tenemos actualmente en Chile el tema de la membrana asfáltica es bien adingente el tema de los 600.000 metros cuadrados no es muy al azar la verdad que el tema de la membrana asfáltica para nosotros ha sido un tema bien relevante desde los inicios de switch es lo que hace empezó con temas de la membrana asfáltica pero la membrana asfáltica es un poquito menos sensible al tema de temperatura de aplicación por lo tanto cuando tenemos en este tiempo clima muy frío clima excesivamente con mucha temperatura la membrana asfáltica es un poquito más más noble en ese sentido es menos sensible a la temperatura como le digo yo entonces nos permite abordar un poquito mejor los proyectos mira acá tengo otra foto que quiero que me explique porque acá yo estoy viendo que aparecer varios productos aplicados o en etapa de aplicación muéstrame de qué ese producto es bien particular es aunque ustedes no lo crean eso está aplicado sobre una aislación térmica tipo EPS son productos asfálticos que van torchados en calor pero en ese caso nosotros hicimos un desarrollo con una membrana asfáltica termostar que se llama que es una membrana termoadesiva que significa eso que una membrana que tiene un adhesivo parcial en su cara inferior y que al aplicar la segunda capa de impermeabilización mineral que es la que está la mano derecha con el torcheo de esa segunda capa la primera su resina se diluye y se pega en el EPS es un desarrollo muy europeo pero que sí se han podido hacer en Chile y han tenido buenos resultados pero ahí te hago la pregunta son desarrollos innovadores que se ocupan en el área internacional pero tú dijiste que no se ocupa tanto en Chile es decir ¿cómo tú logras introducir soluciones que tienen mejor desempeño y mejor rendimiento en las especificaciones? ¿cómo logras hacer eso? Sí, mira porque necesariamente y hay que decirlo el mejorar una solución de impermeabilización va a tener un costo mayor en el concepto de costo directo de aplicación pero una solución multicapa yo le puse multicapa a un ejemplo va a tener un rendimiento en el tiempo mucho mejor por lo tanto el costo de mantención estos costos de oportunidad de no estar preocupado de que me va a marchar viento lluvia o molestias de cualquier tipo medioambiental no me afectan entonces ¿cómo logran introducir en estas especificaciones soluciones que no se ocupan generalmente acá pero que ustedes con la experiencia y conocimiento y productos oye lo llevan ocupando decenas de años? Sí mira principalmente es entender un poco qué pasa en el mercado el estar constantemente hablando con los instaladores nos permite que ellos hagan los levantamientos en terreno los levantamientos en terreno son fundamentales para nosotros para entender qué está pasando con qué se están topando día a día los instaladores ese desarrollo puntual fue un desarrollo que hicimos con un instalador donde él nos presentó la problemática y nosotros le presentamos la solución efectivamente como dices tú es un poco difícil ingresar productos nuevos o tecnologías nuevas cuesta muchísimo hay un tema de desarrollo transversal de nuevo que tiene que empezar por arquitectura por especificación por resultados pero en ese sentido a nosotros nos ha ido mejor generando la propuesta a través de los instaladores haciendo el levantamiento en terreno de cosas nuevas que están apareciendo por ejemplo por ejemplo que no era habitual en Santiago este año ya tuvimos y hay un par de años atrás viento Santiago no es muy de vientos los productos de impermeabilización ahora deberían tener una variable más que significa la abstracción con el viento una respuesta extra a condicionantes de viento en Santiago el nuevo pero existe esa tecnología en Estados Unidos hay normas de viento con respecto a los productos de impermeabilización y las formas de instalación mira interesante tú señalabas cuáles son los te preguntábamos cuáles son los principales problemas de la impermeabilización en la construcción y Cristian junto a ti señalaba primero el diseño arquitectónico después la correcta elección del sistema de impermeabilización después una correcta ejecución de la instalación lograr una mano de obra calificada es decir cómo logran ustedes que su producto quede bien que se elija bien quede bien instalado y que cumpla con las expectativas de lo que ofrecieron tienen buena relación con los instaladores tienen instaladores propios cómo lo hacen para poder llevar su propuesta de valor a la práctica si mira principalmente y un poco lo que les comentaba antes nosotros trabajamos con todos los tipos de instalador a nosotros las puertas de la casa de nosotros está abierta para todo tipo de instalador tipo mediano y grande nos interesan todos los proyectos nosotros no somos instaladores pero si apoyamos la gestión del instalador ¿qué significa eso? nos interesa que los productos queden bien instalados porque es mi producto porque yo tengo la responsabilidad de que mi producto quede bien instalado para eso nosotros estamos generando capacitaciones constantemente tratamos de a mí principalmente que soy el que ejecuta el tema de las capacitaciones más que enseñar me gusta poder corregir y a lo mejor generar nuevas técnicas que le permitan al instalador o a su equipo de trabajo tener mejores herramientas yo tengo harta experiencia porque me ha tocado estar en varias capacitaciones fuera de Chile donde efectivamente hay algunos trucos por decirlo de alguna manera que permiten que el instalador pueda trabajar de mejor manera y trabajando de mejor manera o facilitando las cosas él debería tener un mejor resultado como instalación eso por un lado y lo otro es que está estar ahí estar en terreno nosotros somos bastante de terreno o sea ayer ya visité una obra hoy día tengo otra en la tarde donde yo voy a mirar y apoyar al instalador mira les quiero recordar a todos a los auditores y seguidores que estamos en el programa radio en radionegocioconstrucción punto com transmitiendo en vivo el programa hablemos de construcción con el especial de impermeabilización y estamos conversando con Antonio Pastor gerente comercial y técnico de la empresa Switch International Group expertos en impermeabilización tenemos gente conectada en Linkedin que nos está viendo gente en YouTube en Instagram en Twitter es increíble y hay varias consultas de Chile y también de México vamos a tomar algunas por ejemplo Juan Manuel Gómez de México de Acapulco habla sobre la importancia de los accesorios que es un tema de interés una cosa es el producto y cuáles son los materiales y herramientas con los cuales se aplican todas las soluciones yo quiero mostrar una foto para que nos comente la importancia de tener productos y sistemas de instalación adecuados ¿qué está haciendo acá este caballero? mira es un proyecto bien interesante es un proyecto en Coquimbo que es es un recinto de agua es un acumulador de agua que en su parte superior especificamos el tema de la instalación de un producto de Icap si se fijan el maestro está trabajando con un soplete nosotros el soplete nosotros nos trajimos sopletes desde Italia ¿por qué? porque la característica del soplete que nos trajimos especialmente desde fábrica es un soplete que es más generoso durante el proceso de aplicación es un soplete que permite que el flujo de flama donde se aplica la enfermedad sea un poco más extenso ¿eso qué le permite? al instalador le permite que con menos ejercicio de hacer el proceso de instalación él pueda pegar de la misma manera él está trabajando con su herramienta mira nosotros lo que llamamos como los accesorios son los elementos que le permitan al instalador poder ejercer de mejor manera la instalación soplete rodillo alguna espátula algunos elementos cortantes y de la otra son los elementos complementarios bajadas de agua preformadas casquillos para hojas que son acorde a los productos de infirmabilización principalmente con temas de membranas partidas ahora yo me quedo con lo que tú tú comentaste con respecto al tema de mantenimiento el tema de mantenimiento es clave en Chile es muy complicado el tema de mantenimiento en Estados Unidos está enormado en Europa es parte de lo que se ofrece el instalador ofrece un tema de mantenimiento sí o sí dentro de su cotización en Chile hay como dos categorías de mantenimiento está el mantenimiento básico que el que debería tener por ejemplo toda edificación donde alguien previo a las dubias debería subir a revisar la cubierta como básico para ver en qué condiciones está temas de limpieza temas de hojas o sea yo me he topado con de todo arriba una cubierta he visto de todo arriba una cubierta por no limpieza y en segunda instancia saber qué tipo de productos se están aplicando o se aplicaron hay productos que tienen corta vida es un poco lo que tú decías al principio hay productos que duran 5 años que más que no resulten impermeables es porque se los comen los rayos B los rayos B deterioran mucha impermeabilización entonces hay que entender las tipologías de sistemas para saber cuáles son el campo de acción que hay que emplear con respecto a las manutenciones ¿cuál es hoy día el producto o solución estrella? oye me voy a responder como Fernando y nosotros que respondió todas que respondió todas no estaba preparada la respuesta pero ¿cuáles son los productos hoy día que más se venden porque son aplicables a la mayoría de las obras porque es la forma que construimos es nuestra idiosincrasia de construcción yo estoy un poco de acuerdo en general todos los productos están funcionando están funcionando bien pero hay un tema de factibilidad de aplicación en este tiempo que es un poco con el tema de la membrana asfáltica que es un poquito más útil o sea si tenemos clima un poco bajo una membrana asfáltica la podemos instalar sin mayor problema lo que sí también hay soluciones técnicas o sea las sobrelosas que se trabajan en Chile en general son muy malas facturas la manufactura de la sobrelosas no es muy buena en términos generales y esa sobrelosas una membrana asfáltica la cubre de mejor manera su comportamiento mecánico le permite ser un producto más más generoso en su comportamiento con respecto al tema impermeable que es mejor un producto líquido eso es variable pero así por lo general lo entienden un par de instaladores y lo entienden también un par de proyectistas te entiendo te entiendo oye Antonio ha sido muy muy interesante todo lo que nos has contado yo insisto yo aprendo aparte que me entusiasma el poder ir condimentando todo el desarrollo profesional que uno tiene estoy participando ahora con los temas prefabricados la construcción de una de una de una vivienda y vemos todo el proyecto arquitectónico desde inicio a fin y nos encontramos con que la pendiente por ejemplo de alguna de alguna techumbre no era la adecuada o cosas que las que tú decías pero ni siquiera yo he visto después empecé a pensar oye y cuál es el diseño de eficiencia energética que puede tener una tremenda casa que estamos participando oye qué pasa con los ambientes qué pasa con los espacios qué pasa con la circulación de aire le hice la pregunta pero no le había hecho la pregunta en la impermeabilización entonces es inevitable que todo esto alimente el desarrollo de los proyectos en que uno participa pero imagínate todos los que nos están escuchando es decir lo que tratamos de transmitir es no es solamente la información técnica o qué interesante no es un tema que te toca diariamente y que es necesario entender para poder enfrentarse a él cuando se lee una especificación a ver si ya todos sabemos leer una especificación de concreto ¿vale? de hormigos todos sabemos leer una especificación de los materiales típicos de la construcción pero cuando empezamos a ver temas de especialidad oye yo creo que las leemos nomás para cumplir con el diario la revista pero entendemos lo que está especificado yo creo que ahí está la gran oportunidad y la brecha ¿qué opinas de eso? sí mira en términos generales y por la experiencia que ya tengo que ya son más de 10 años especializándome en el tema de infermedilización hay que estar en todo ese es mi concepto hay que estar en todo hay que estar con los instaladores hay que probar productos hay que ensuciarse las manos hay que entender el comportamiento del producto yo no saco nada con vender un producto si no tengo idea no tengo la sensibilidad al producto en mis manos es muy difícil poder venderlo de esa manera es muy difícil hacer una recomendación técnica si es que el producto yo no tengo la sensibilidad para saber si va a funcionar bien o va a funcionar mal dependiendo de las condiciones climáticas las condiciones de base o cualquiera otra pero hay que estar en todo hay que estar con los instaladores hay que estar con los proyectistas hay que estar con la tecnología o lo que se quiere incorporar dentro del país hay que estar trabajando con las normas como también nosotros lo hacemos con Asim hay que estar en todo para que esta cuestión funcione bien y funcione de la mejor forma Antonio yo te quiero dar las gracias por 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 tu entusiasmo por tus ganas de mostrar la importancia de todo lo relacionado a la impermeabilización yo todos los programas que he os sorprendido y y aprendo y y me nutro con información nueva para los propios proyectos y también para los los proyectos de las personas que nos están escuchando y ese es nuestro objetivo poder mostrar y y y y y complementar y y complementar todas las cosas que nosotros hacemos Antonio ¿qué te pareció la actividad? ¿qué ¿qué te pareció esta instancia de poder compartir todas las ventajas competitivas las experiencias y soluciones de su hijo? no mira me parece súper bien me parece bien que también pongamos en la palestra un poco el tema del concepto de impermeabilización con todo lo que corresponda me parece que buena la instancia también para que uno se pueda expresar de lo que de lo que habitualmente le sucede o de lo que habitualmente uno respira bien te doy las gracias también porque es una buena instancia muy cómodo y y se nota mi empuje bien bien Antonio quiero darte las gracias que tengas un buen día una buena semana y que sigan todos los éxitos por la empresa Switch Group y también agradecerle a Cristian por la confianza y seguir confiando en negocio y construcción para poder mostrar sus ventajas competitivas vale así que perfecto que tengas un buen día gracias Rodrigo saludos a todos les quiero contar a todos que estamos preparando para la edición de de junio un especial de reciclaje vale que las personas se pueden inscribir las empresas pueden acceder a mostrar todas sus soluciones todas sus innovaciones en tratamiento de reciclaje y pueden participar en la revista y van a tener acceso a esto que están ustedes viviendo y es participar en un programa en vivo en la radio negocio y construcción y acá estamos preparándonos con ANIL que es la asociación relacionada a reciclaje en Chile y también estamos preparando el especial de herramientas de equipos menores para mostrar todo tipo de herramientas con digitalización sin digitalización con autonomía en temas de batería y funcionamiento así que esperamos que las empresas tengan el espacio y se lo estamos brindando para que puedan mostrar porque son líderes de la industria le quiero dar las gracias en esta instancia a Carmen que fue una tremenda invitada y que nos contó que están haciendo en Asim le quiero dar las gracias a Fernando Inostrosa de la empresa Altex y finalmente las gracias a Antonio Pastor que es el gerente técnico y comercial de la empresa Switch International Group ahí tienen el QR para que tú puedas participar anunciando y mostrando en el especial de reciclaje que esperamos salga en esta edición de junio acuérdense todos somos un medio de difusión multicanal con multivisualización hay un eslogan que todavía no me compran acá la dirección estamos en todos lados y en todo momento es decir donde tú vayas siempre va a estar negocio construcción mostrando sus contenidos y propuestas de valor le quiero dar las gracias a todos por el tiempo que haber compartido con nosotros y espero verlos en una próxima edición de un programa Hablemos de Construcción desde Radio Negocio y Construcción punto com un abrazo y que tengan un muy buen día adiós y y Gracias por ver el video. 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 Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Radio Negocios.